La sonora matancera ¡Escúchala! La revelación de Cuba El bóquer, el bóquer ¡Abrós! ¡Inmortalísima de Cuba! ¡Échale dos mi crisis! Matancera ¡Sor! ¡Dice, dice, dice! ¡Ahí está para Mario! La revelación de Cuba El bóquer, el bóquer ¡Y dice! ¡Ahí está para Misbeda! ¡Qué cosa! ¡Dice! ¡Dice! En este mundo ¡Ahí una cosa muy mala! ¡Qué cosa! ¡Qué mala es! ¡Qué mala es! ¡Qué mala es! ¡Qué cosa! ¡Dale! ¡Dice, dice, dice! ¡Escúchala! ¡Escúchalo y dice! La sonora matancera Ahí está para Mario Reyes Y dice Ahí está para el Popín Una gente malviviente de Tulpetlá Y dice, dice, dice Escúchalo y dice ¡Inmortalísima de Cuba! ¡Sonora matancera! ¡Refenación de Cuba! ¡El bóker, el bóker! ¡Chuma, chuma! Escuche el pianito ¡El pianito con sabor! ¡Sabroso! ¡Allá, allá, allá! Ahí está para el sonido académico ¡Dice, dice, dice! ¡Allá, allá, allá! ¡Escúchalo, sabroso! En el año 1924 Nace a la vida en Matanzas, Cuba Un conjunto que haría historia ¿Quién es? La sonora matancera ¡Ah! ¡Revelación de Cuba! ¡El bóker, el bóker! ¡Chuma, chuma! Ahí está para el sonido de los billos de Ciudad Desa Y dice Ahí está para el sueño de la pera al billo esta noche Hay una cosa muy mala Ahí está para el punga ¡Qué mala es! ¡Qué mala es! ¡Qué mala es! ¡Qué cosa! ¡La lengua! ¡Dice! Ahí está para sonido Rumbandela Paquete de sonido Rumbandela Ahí está Jorge Arellano La máquina destructora Y sonido Frecuencia 54 Y dice Esa noche con quien Revelación de Dice Escucha el sabor Dice En 1924 Nace a la vida en Mantausa Un conjunto cariño e historia La sonora batancera Esta para la organización Pocas Cosa Revelación de Dice En buque En buque Chuma Chuma Echale sabor La lengua Sujeta Ahí está para Fernanda En sintonía Sonideros TV Dice 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 Allá Esto es música con sabor Con sabor A Tepito Dice 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 Allá Ahí está para el Dombi Toda la gente del Reclusorio Norte Pautepec ¿Esa noche con quien? En Camina La voz La voz Ahí está para Su sobrina del académico Para Tamara Año 1924 Nace a la vida en Matanzas, Cuba Un conjunto que haría historia ¿Quién es? La sonora batancera Escucha lo sabroso Ritmo y el sabor Tepito, México En Camina Y En Camina En Camina Y En Camina Y En Camina En Camina La voz Ahí está para el Germán Aparte de Mario Echale con sabor Ahí está para el Popín Malviviente Dice Ahí está para el Restaurante Cosaclea Dice Un saludote de parte del Humilde Foris A los hermanos Flores El Salón Cosaclea Esta noche dice Ahí está para Mario Esta noche dice Dice, dice Allá Y viene más pianito El concierto de las Blancas y las Negras Con ritmo y el sabor Tepito, México Revelación de Cuba Ahí está para el Domi Una gente de Guautepec Allá Allá Ahí está para el Popín Ya andan malditos Pisa Ahí está para el Domi Desde Guautepec México Esta noche bailando y gozando con fiel Revelación Agorice el tema señores Más 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 Chau Sí Más ¡Mua!